El Máster Nutrenvigenje de Factors está coordinado desde la Universidad de Granada, pero es un máster de carácter interuniversitario, en el que participan cinco universidades. La Universidad de Cantabria, la Universidad de Zaragoza, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Rovira y Virgili y la Universidad de Granada como coordinadora. El máster está dirigido a profesionales de ciencias de la salud en todas sus áreas, desde médicos, farmacéuticos, especialistas en ciencias de la salud, licenciados en todas sus categorías y todo el personal multidisciplinar que pueda interesarle toda la temática que tratamos, que versa específicamente sobre la nutrición en etapas precoces de la vida, y también hasta que termina el desarrollo del ser humano. El contenido científico docente del máster se ha distribuido en tres módulos fundamentales. Un módulo que es el módulo docente, propiamente dicho, con sus asignaturas y una serie de información, que tiene un carácter virtual y que se da de forma mediada a través de la plataforma Moodle, y otro de los módulos es el módulo de prácticas, que tiene un carácter presencial, que consta de 12 créditos, lo que supone una docencia para los alumnos de 250 horas. El último módulo consiste en un trabajo fin de máster, que normalmente se presenta con una serie de características que aparece en la guía docente del máster, pero que, dado este carácter multidisciplinar, pues se están presentando trabajos muy interesantes. Se han establecido convenios entre las cinco universidades y numerosos centros de investigación que ofrecen sus instalaciones y su capacidad para formar a los distintos estudiantes en distintas áreas de conocimiento que les puedan interesar más para su profesionalización y para su área de investigación que estén pensando desarrollar. Se han establecido ocho convenios de investigación con ocho universidades europeas, con las cuales también se puede hacer una estancia, tanto para prácticas como para trabajo fin de máster, con distintos profesores del más alto nivel científico. Tenemos la posibilidad de realizar unos cursos de excelencia internacionales que se hacen de posgrado asociados al máster. Estos cursos, a los que quiero referirme con especial interés, son cursos de posgrado en conexión con la Early Nutrition Academy. El máster comenzó sus orígenes en el año 2007 con un gran éxito, tanto a nivel nacional como internacional. Es el único máster en España de este carácter multidisciplinar y también centrado en el periodo de crecimiento y desarrollo. Es el único que queda en España con carácter oficial. Me ha gustado mucho el máster porque las materias resultan muy específicas y actualizadas y la disponibilidad de información y profesionales facilita el intercambio de conocimientos. Hola, bueno, yo soy residente de pediatría y hago el máster para completar un poco mi formación clínica y sobre todo para luego emplearlo como base para realizar datos. Este máster te aporta una base de conocimientos que te permite afrontar, desde que lo terminas, una carrera investigadora. El máster Nutrimigen, el máster de condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales para el crecimiento y desarrollo, hay que hacerlo principalmente porque es un máster que trata día a día de irse actualizando en todos los conocimientos relacionados con el impacto de la nutrición, de la genética y del medio ambiente sobre el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Y por tanto, desde este punto de vista en el que se ha centrado esta temática del máster, está generando un conocimiento muy importante que va a abrir puertas a nuevas terapias avanzadas y las personas que hagan este máster van a adquirir esos conocimientos que le van a facilitar trabajar en un área muy puntera a nivel internacional en estos momentos. Es un máster que además ofrece una capacidad de relación nacional e internacional muy interesante y que por tanto abre puertas para futuros trabajos y futuros contactos con investigadores del más alto nivel. Gracias. 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 Gracias.